Bienvenido a una lección sobre las características de los gráficos. Primero discutamos las intersecciones verticales y horizontales de un gráfico. La intersección vertical es un punto en el que el gráfico cruza el eje vertical, que es este eje aquí, a veces denominado eje Y. El punto en este eje donde el gráfico cruza o se cruza es la intersección vertical. El origen, Y. Al analizar estos pares ordenados. Observe como el valor de entrada, o el primer valor de cada par ordenado es siempre cero. Entonces el valor de entrada de la intersección vertical es siempre cero. Las coordenadas de la intersección vertical serán, bueno, ya sabemos que el primer valor del par ordenado de la entrada será cero, y el segundo valor del par ordenado, la salida, será el valor en el eje vertical, que siempre será la salida. La intersección vertical es siempre los pares ordenados. Una intersección horizontal es un punto en el que el gráfico cruza el eje horizontal, que es este eje aquí. Recuerde, este es el eje donde encontramos los valores de entrada, a veces referido como valores X. Queremos completar las dos declaraciones aquí a la derecha. El valor de salida de la intersección horizontal es siempre qué valor, y luego las coordenadas de la intersección horizontal será dado por qué par ordenado. ¿No? Nuevamente, grafiquemos varios puntos en el eje horizontal, y luego miremos los pares ordenados o las coordenadas de cada punto. Comenzando por la derecha, esto sería. Esto sería. Esto sería. Este sería el origen. Esto es. Y. Observe como para todos los puntos en el eje horizontal, que es donde encontraríamos la intersección horizontal, el segundo valor del par ordenado, o la salida, siempre es cero. El valor de salida de la intersección horizontal siempre es cero, lo que significa que las coordenadas de la intersección horizontal, o el par ordenado para la intersección horizontal, siempre sería el valor de entrada encontrado en el eje horizontal coma cero. Entonces serían las coordenadas de una intersección horizontal. Aquí se nos pide que identifiquemos las intersecciones verticales y horizontales del gráfico a continuación. Observe como la gráfica cruza e intersecta el eje vertical en este punto aquí, que tiene coordenadas. Este gráfico cruza el eje horizontal en dos puntos. En este punto aquí y aquí, así que este gráfico tiene dos intersecciones horizontales. El par o las coordenadas ordenadas para este punto serían, y las coordenadas para el par ordenado para este punto serían. La intersección vertical sería el punto, y hay dos intersecciones horizontales. Tenemos el punto, así como. Ahora, hablemos sobre el comportamiento de los gráficos descritos como crecientes, decrecientes o constantes. Un gráfico aumenta si a medida que aumentan las entradas, aumentan las salidas, lo que también significa que si leemos el gráfico de izquierda a derecha, si va a cuesta arriba, el gráfico está aumentando. Como ejemplo, observe como esta línea está aumentando, porque de izquierda a derecha sube, lo que también significa que a medida que aumentan las entradas, aumentan las salidas, pero, por supuesto, un gráfico no tiene que ser una línea para aumentar. También podría ser una curva que podría verse así, o incluso algo como esto. Ambos gráficos van a cuesta arriba de izquierda a derecha, lo que significa que a medida que aumentan las entradas, aumentan las salidas. Un gráfico está disminuyendo, si a medida que aumentan las entradas, las salidas disminuyen, lo que significa que si lee el gráfico de izquierda a derecha, si va a cuesta abajo, el gráfico está disminuyendo. Como una línea, se vería algo así, bajando de izquierda a derecha. Por supuesto, también podría ser una curva que podría verse así. O incluso así. Nuevamente, a medida que aumentan las entradas, las salidas disminuyen, o cuando nos movemos de izquierda a derecha, el gráfico va a cuesta abajo. Entonces, finalmente, un gráfico es constante si a medida que aumentan las entradas, las salidas no cambian. Si leemos el gráfico de izquierda a derecha, esto significa que el gráfico no sube o baja, se mantendrá horizontal, y por lo tanto un gráfico que es constante se vería así. A medida que se mueve de izquierda a derecha, el gráfico no sube ni baja porque las salidas no cambian. Para nuestro último ejemplo, en el gráfico a continuación, se nos pide que usemos un marcador para identificar dónde está aumentando el gráfico, por lo que si leemos el gráfico de izquierda a derecha, queremos resaltar la parte del gráfico que va a cuesta arriba. Esa sería la parte del gráfico que está aumentando. Observe cómo comenzando por la izquierda, esta parte del gráfico va a cuesta arriba de izquierda a derecha y, por lo tanto, el gráfico aumenta durante este intervalo. A medida que aumentan las entradas, aumentan las salidas, pero luego observe cómo, desde el valor de entrada de menos 3, hasta el valor de entrada de menos 1, el gráfico va a cuesta abajo. El gráfico va a cuesta arriba y, por lo tanto, el gráfico va a cuesta arriba y, por lo tanto, el gráfico aumenta durante este intervalo, lo que significa que de izquierda a derecha, el gráfico va a cuesta arriba. Luego, desde el valor de entrada de 1 hasta el valor de entrada de 3, el gráfico va a cuesta abajo, por lo que está disminuyendo, pero luego, desde el valor de entrada de 3 a la derecha, el gráfico va a cuesta arriba, así que nuevamente, el gráfico está aumentando. A medida que aumentan las entradas, las salidas aumentan en esta parte del gráfico. Hemos terminado con esta pregunta, pero quiero señalar un par de cosas más. Observe cómo cuando el gráfico cambió de aumentar a disminuir, tuvimos un punto alto en el gráfico, que decimos que es un máximo local. Un punto alto es un máximo local. Un punto bajo es un mínimo local, y a veces lo escuchará referido como mínimo relativo y máximo relativo. Cuando la función cambia de aumento o disminución, tenemos un máximo relativo o local, y decimos que ocurre en el valor de entrada de menos 3, y el valor máximo local es el valor de salida de 5. Observe donde el gráfico cambia de decreciente a creciente. Tenemos un punto bajo, entonces tenemos un mínimo local aquí. Decimos que ocurre en el valor de entrada de menos 1 y el valor mínimo local es 1. El valor de salida, nuevamente, cambia de aumentar a disminuir en este punto, por lo que tenemos un máximo local, y en este punto cambia de disminuir a aumentar, y por lo tanto tenemos un mínimo local. Espero que hayas encontrado esto útil.